¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué es la cara de los ojos? ¿Estás un poquito? ¡Listo! ¿Cómo están? Mi nombre es Vanessa García Soy entrenadora de microblading de aquí de Alcosmetic Y Beto, si me ayudas compartiendo la transmisión, porfa Y esto Alberto, salúdenlo atrás del cristal Porque él no puede entrar acá a la cabina Trabaje y trabaje Él es nuestro asesor de ventas, él es administración Quien los inscribe en los cursos, quien anda ahí en todo eso Alberto es el encargado, ¿sale? Yo les quería dejar este videito porque acabo de terminar un procedimiento de microblading Que ya es el último del sábado, porque los sábados terminamos a las 3 de la tarde Y pues, déjenme les voltear la cámara Hola, Paola, Paola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes Déjenme les muestro este resultado Aquí estoy con mi clientecita de hoy, ¿sale? Para que vean aquí, hice un poquito de... Unos vellitos un poco avanzados El inicio también es un poco avanzado Entonces, bueno El microblading sigue siendo el servicio que más se pide en el salón El servicio que más piden las clientas Por lo natural que se ve Por el realismo que podemos alcanzar Entonces, realmente Ahorita que me están preguntando mucho por los cursos Si sí, si no Por ahí escuché a alguien Me dicen Si vale la pena tomar un curso de microblading O cómo se está moviendo en el mercado Y pues, sí les digo que vale mucho, mucho la pena Pero entrenarse bien Con un buen entrenador Con alguien que Realmente haga buenos trabajos Y que tú puedas ver los trabajos que hace esa persona Muchos anuncian en internet Se anuncian en el Facebook Y dicen Ya aquí damos cursos de microblading Etcétera, etcétera Entonces ¿Y los trabajos reales dónde están? A veces tienen muy bonitas publicidades Tienen muy bonitos diseñadores Que te hacen muy buenas publicidades Pero ¿y el trabajo real? ¿Dónde está? Entonces, si se van a capacitar con alguien Chicos y chicas Pues que sea realmente alguien que sepa Que te dé la asesoría Que no te dejes solo Que trabaje con buenas marcas Que tenga una buena técnica Que no nada más te venda su marca Como lo mejor Y lo único que tienes que utilizar Para ser un buen artista Claro que no Necesitas entrenarte con alguien Que sepa trabajar muchas marcas Y que te enseñe a trabajar también a ti Con cualquier marca Porque una artista bueno No es una marca Un artista bueno es su talento Son sus manos las que tienen el arte Entonces si Si te vas a casar con una marca Está bien Yo no digo que haya marcas malas Pero un maestro No nada más te puede enseñar A trabajar con una marca Para ser exitoso Sandra Chávez Un saludo Sandra Muchas gracias por conectarte Y por escribirnos También Mer Bartasar Hola Mer ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte Y también Itzel Hola super recomendable Si Itzel vino ya con nosotros Se hizo sus cejitas Le gustaron muchísimo Y que bueno tener así clientes Bien contentos Y bien felices ¿Ok? Esta cejita ya está Porque la otra La tengo reposando Con pigmento ¿Vale? Voy a borrar el pigmento Para que vean el resultado Para que vean como que No nada más una me quedó bien Y la otra me quedó mal Aunque puede pasar ¿Verdad? Cuando a lo mejor No tenemos experiencia Puede eso pasar Muchas gracias Porque ahí estoy viendo Esos corazoncitos Esta cejita Todavía me falta Terminar de perfilarla Es decir Como quitar Esos excesos De vellito Que se pueden Que naturalmente Se hacen Como este Por ejemplo Estos vellitos Chiquitos aquí Sale Entonces aquí Ya está limpia La cejita Fáltate Como les digo Perfilarla Para que se vea Bien bonita Pero este es el resultado Súper natural En este caso Pues no hicimos Shading Porque Ella quería un resultado Muy naturalito Muy este Estético Pero ya después Siempre me pasa De que las chicas Traen un poquito De miedo De que si Bueno empezamos Con el microblading Porque es lo que Se ve más natural Pero después Ya que se acostumbraron Al microblading Ya quieren el shading En el retoque Porque dicen Ahora si Vámonos al siguiente nivel Que sigue Que más Le ponemos a las cejitas Y está súper padre Entonces Si tienes miedo De hacerte algún procedimiento En la ceja El microblading Es muy buena opción Para comenzar Precisamente Porque vamos De menos A más De lo natural A lo que está Un poquito Más marcado Entonces ¿Ves cómo se ve Esta cejita? Les digo Todavía me falta Depilar un poquito Pero ahí va O sea Prácticamente El microblading Ya está Terminado Y así que se ve Súper natural ¿Vale? Dice Ana Romo Soy feliz Desde que me hiciste Mi cejita Muchas gracias Ana Que bueno Que si te gustó Me da mucho Mucho gusto De verdad Que la mayor Satisfacción Es cuando Las clientas Se van felices Y este Y se alegran De que Su cejita Les quedó bien padre Y bien bonita Y bien hermosa Entonces eso Para mí Como artista Y como Como artista Del microblading Pues es La mayor Satisfacción Que yo puedo tener La alegría De mis clientes Y también La alegría De mis alumnas Yo las dejo Ya fue Esto fue todo Por hoy Y pues Este Para terminar Ya de atender A mi clientecita Y de despedirla Les dejo un saludo Un gran abrazo Si quieren información De los cursos Estamos ahí a la orden Pueden mandar inbox A la página O también Mi página personal Que dice Vanessa García Síganos por ahí En el Instagram Que es Vanessa García Microblading Todo pegadito Y bueno No sé Cualquier duda Seguimos a la orden Yo los dejo Ya nos vamos a comer Que coman rico Y que tengan un excelente Excelente fin de semana Yo los veo lunes Bye bye Un saludo